Invocadores, bienvenidos a la versión 11.16. Luego de un breve receso, algunos campeones estaban intratables, especialmente en las partidas clasificatorias, así que con este parche llega una buena dosis de debilitaciones para evitar los abusos. Además, un mega ajuste para zona que casi casi parece un rework. Preparen los rituales porque en contenido nuevo, las hechiceras y los dioses antiguos se ven las caras con la siguiente entrega de la línea Kelarre. Y como siempre, no podemos dejar de mostrar el increíble talento de nuestra comunidad y echar un vistazo a todo lo que está pasando con nuestra LLA. Este episodio va a estar cargado de cambios y nuevos contenidos, así que pónganse cómodos y vamos de a poco. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. LONO y Willump hace rato que no son una opción frecuente en nuestras partidas. Tantos cambios que hubo en la jungla y ellos simplemente quedaron un poco olvidados. Para que esta pareja de amigos vuelva a imponer respeto, ahora tienen más velocidad de movimiento y su E inflige más daño. Jarvan tuvo muchos problemas para encontrar su lugar esta temporada. Los objetos nuevos no se acomodaron muy bien con el estilo de juego del Príncipe Demaciano. Y por lo tanto, el daño que inflige no intimida ni a los minions. Para ayudarlo a regresar a donde pertenece, con esta versión incrementa el daño de su pasiva y la tasa de crecimiento de daño de ataque de su definitiva. Vladimir está en modo superestrella en el carril central, o por lo menos puede aguantar tranquilamente hasta llegar a su juego tardío. Pero cuando tiene que irse al carril superior, la historia es muy distinta y rara vez logra sacar ventaja. Para que pueda darle pelea a sus rivales en top, de ahora en adelante incrementan la tasa de conversión de poder de habilidad a vida y de vida a poder de habilidad de su pasiva. ¿No extrañan un poco ver a Jin en partidas clasificatorias? Ese cuarto básico que tanto intimidaba y la presión de su ulti en peleas de equipo. Veamos si con este fortalecimiento es suficiente. Por un lado se aumenta el daño de su W y por el otro la tasa de crecimiento de daño de ataque de su definitiva. Y pasando a las debilitaciones, en la jungla Diana encontró un segundo hogar. Y de hecho le fue tan pero tan bien que otros jungleros tienen demasiados problemas para seguirle el paso. No pueden negar que la velocidad con la que limpia los campamentos es brutal. Para que los enfrentamientos con esta Lunari sean más parejos, se reduce el daño que inflige su pasiva a los monstruos de la jungla. Parece que las debilitaciones recientes no tuvieron el menor efecto en Lee Sin. Este monje ciego sigue aplastando rivales sin importar la línea en la que se pare. En un veinteado intento para darle una oportunidad a sus rivales, con esta versión se reduce el omnivamperismo de su W y que así Lee Sin no tenga tanto dominio en el juego temprano y juego medio. No los quiero alarmar, pero hay un pequeño monstruo dando vueltas en la grieta. Por si no lo notaron, Fiora tiene un nuevo juguete favorito llamado Rompecascos, con el que tira torretas como si fueran de papel. Para darle un respiro a la partida, ahora la E de Fiora tiene más enfriamiento. Desde hace rato, Tam Kench le dijo adiosito al carril inferior y lo encontraron como una joyita en top. El Rey del Río tiene tanto aguante que Doctor Mundo parece frágil y además cuenta con un muy buen daño base. Bueno, para que no todo sea fiesta para Tam Kench, con esta versión se redujo el daño de su pasiva y la curación de su Q. ¿Cuántos de ustedes sufren cuando ven un aluno enfrente? Esta shortle tiene bajos enfriamientos, sobre todo en su W, una habilidad que puede ganar mucho tiempo en peleas de equipo. Para que tenga que hacer un uso más estratégico de sus habilidades, ahora no solo incrementa el enfriamiento de su W, sino también de la definitiva. Los retoños de Maokai son su mejor arma cuando se va de soporte, sobre todo porque pueden controlar la presión en línea. Pero cuando tiene que ir jungla o top, a este protector de la naturaleza le hace falta aguante y recursos para defenderse. Desde ahora se reduce el daño de la E, pero incrementa la curación de su pasiva. La ralentización de la E de Six es bastante fuerte desde el primer nivel de la habilidad, por lo cual este bombardero loco no siente ninguna necesidad de seguirla subiendo durante la partida. Para que el aumento de las habilidades de Six tenga variables según la partida, incrementa el maná básico del campeón y el daño que inflige la E, pero disminuye su ralentización. En juego temprano, Karma puede dominar cualquier línea gracias a su gran daño y utilidad, pero a medida que avanza la partida, su participación termina siendo un poco irrelevante. Para que el rendimiento de Karma durante la partida sea más balanceado, con esta versión se redujo el daño de su Q, pero también su costo de maná, además de que se incrementó el enfriamiento de la habilidad. Acá no se termina el ajuste, atención con esto. Al utilizar Mantra, su daño va a ser mucho mayor incluso que antes. En el caso de su E, incrementa el escudo base, pero la velocidad de movimiento se reduce. Y mucho cuidado, porque al utilizar esta habilidad con Mantra, la velocidad de movimiento se reduce aún más. Las versiones vienen y van, pero para Zona la vida sigue siendo igual, lejos del meta y cantando canciones solita porque nadie quiere jugar con ella. Para que la grieta se vuelva a alegrar con su música y los rivales teman cuando la escuchen, comenzamos con un cambio total a su pasiva. Ahora sus habilidades podrán entregarle una carga que le dará aceleración de habilidad a todas las habilidades excepto la definitiva. Cuando Zona logre juntar 60 cargas, la siguiente reducirá el enfriamiento de su ulti. Su Q, W y E costarán menos maná y cada vez que curen a un aliado o dañen a un enemigo, Zona obtendrá una acumulación de su pasiva. Con la definitiva, cada nivel ya no reduce el enfriamiento del resto de sus habilidades, pero ahora golpea a súbditos y a monstruos además de campeones. Zona bienvenida de vuelta a la grieta. Comprar sello de la oscuridad era una apuesta segura debido a sus excelentes estadísticas y bajo costo, sobre todo para asesinos. Para que el riesgo de perder estas recompensas sea mayor, se reduce el poder de habilidad de cada carga y aumentan las acumulaciones que se pierden con cada muerte. Redención está quedando en el olvido debido a otros objetos de soporte más eficientes. Para que vuelva a ser opción, se aumenta la curación que realiza y se reduce el enfriamiento de la activa. La magia negra corrompe la naturaleza y abre paso a un grupo de reinas hechiceras, quienes en su batalla por ganar los poderes de los dioses antiguos, han comenzado un mortífero ritual que podría engullir el mundo. La primera de estas mortíferas brujas es Ash, quien bajó de las heladas montañas del norte trayendo consigo el poder espiritual de su tótem, una oscura cabra de las montañas. Cuando caza, sus flechas heladas cortan el aire y casi de inmediato se clavan en el corazón de sus víctimas. No importa que su presa parezca estar fuera del alcance de su arco, Ash puede comandar a un cuervo para localizar a su víctima y acto seguido disparar una flecha mágica para corromper la amenaza. Conocido en viejos días como el Padre Lobo, Warwick celebra sangrientas cacerías cada noche de luna llena, hasta que la Orden del Eclipse lo derrotó en batalla. Sin embargo, la muerte no significa nada para un dios antiguo. Las garras de Warwick buscan pintarse de rojo una vez más. Dominado por una implacable sed de venganza, Warwick espera en las sombras la oportunidad perfecta para atacar a la Orden del Eclipse. Y esta vez, ni siquiera huir será una opción para sus enemigos, ya que una vez que este dios lobo prueba la sangre en batalla, no parará hasta quedar satisfecho. Cassiopeia entregó su alma al espíritu de la Cobra de Plata a cambio de poder. Y ahora, la hechicera caza a los nobles que se atreven a aventurarse en el bosque solo para divertirse con sus muecas de terror, petrificados justo antes de morir. Una vez que la batalla contra Cassiopeia comienza, las oportunidades de salir vivo son casi nolas. Ya sea que esta bruja ataque con su poderoso veneno o proyecte en un abrir y cerrar de ojos sus colmillos de serpiente, el destino del transgresor está sellado. Los ojos de la Cobra brillan en la bruja y su mirada petrifica a cualquier príncipe o rey. El cadáver será un adorno más en la colección de estatuas de Cassiopeia. Ari es una bruja de las tierras salvajes del oeste, dedicada a servir al espíritu del Chacal. Para traer a su dios de regreso a la existencia, Ari absorbe la vida de sus oponentes y con ellas alimenta el cráneo del Chacal, encerrado en su esfera. El poder oscuro flota alrededor de Ari como si fueran fuegos fatuos. Y una vez que el oponente está debilitado, su esfera mortal se aleja y regresa a ella para terminar el trabajo. Ari es tan astuta como el espíritu a quien ha entregado su alma. Y ni siquiera otras reinas hechiceras han estado cerca de capturarla antes de sentir que le falla la fuerza y se les nubla la vista. Cuenta la leyenda que Malfight aparecía ante los mortales en forma de una enorme y oscura cabra de las montañas. Cuando la Orden del Eclipse lo derrotó, la muerte no pudo contenerlo, pero la montaña lo hizo suyo. Ahora que el dios antiguo camina de nuevo, son las mismas rocas de la montaña las que se mueven impulsadas por su odio. Para llenar de miedo el corazón de las hechiceras que han decidido adorar a otros dioses, Malfight hace retumbar la tierra y luego invoca afiladas rocas de sus puños para ejecutar a los infieles. Este mundo no es suficiente para albergar a ídolos falsos y la furia de Malfight es bastante grande para acabar con todos ellos. Evelyn es producto de la unión profana de una mortal con un dios antiguo, heredando la ambición de los humanos y el poder de los espíritus. Evelyn recorre los cuatro puntos cardinales para unir a sus hermanas y traer a los dioses antiguos de regreso a la vida. Su apariencia engaña a sus enemigos y para cuando estos se dan cuenta que enfrentan a un ser de poderes demoníacos, por lo general, ya es demasiado tarde. Capaz de fundirse en las sombras, Evelyn aguarda la oportunidad para dar el golpe final. Lo último que sus enemigos ven son los ojos carmesí de la bruja, los cuales se funden poco a poco con su propia sangre y al final les llega la muerte. Después de ser derrotada por las hijas del eclipse, el cuerpo de Leblanc murió, pero su odio trascendió y llamó la atención del espíritu de la grulla negra, quien decidió devolverle la vida y ayudarla con su revancha. Con la misión de preparar el mundo para el regreso de los dioses antiguos, el poder renovado de Leblanc destruye cualquier resistencia usando sus hechizos de dorado y cobrizo resplandor. Leblanc no está dispuesta a ser derrotada de nuevo, así que si tiene que usar sus cadenas etéreas contra sus propias hermanas, esta maquia bélica hechicera no dudará ningún segundo. Nuestros talentosísimos artistas aprovecharon el hype de la línea de aspectos saquelarre y se esforzaron para crear imágenes de estas poderosas y elegantes hechiceras. ¿Quién creen ustedes que estuvo entre los diseños favoritos? No hay ninguna sorpresa. Siempre que Ari recibe una skin, el internet se vuelve loco. Y esta ocasión no es la excepción. Comenzamos con el impactante estilo de Ángel Cruz, quien nos trae una Ari a aquel arre que nos mira de manera misteriosa y cautivadora. Seguramente planeando algún hechizo maligno para ofrecérselo a su dios chacal. Y en este estilo anime, ¿qué opinan de Ari a cargo de Aricha? Un trabajo súper detallado, la artista incluso dibujó el cráneo de chacal dentro de la orbe de Ari. Una de las cosas que más me gustaron de este aspecto. GG. Bueno, es justo decir que no solo Ari llamó la atención de los ilustradores latinoamericanos. Evelyn compite de cerca por ser la favorita del momento. Y como prueba, acá la imagen de Vanny Brownie. A pesar del rostro inocente, la mirada delata las malignas intenciones de Evelyn. Y como nos encantan los videos en donde los artistas nos dejan ver su proceso creativo, cerramos la sección con Yukita Rain y una preciosísima Cassiopeia, mi aspecto favorito de toda la temática. El talento que tienen es impresionante y amamos mostrar sus trabajos como no tienen idea. Así que no olviden poner el hashtag creadores de LOLATAM cada vez que suban sus trabajos para que podamos encontrarlos más rápido y ponerlos en la sección. ¡Fanáticos de la LLA! ¡Qué torneito de clausura el que estamos viviendo! El fin de semana pasado, Isurus, Furious Gaming, Infinity, Estralisports y Rainbow 7 se vieron las caras en el pentágono de la muerte para definir los playoffs y un pase directo a la final. Nuevamente, la competencia presionó para que los equipos dieran lo mejor, no solo definiendo sus posiciones, sino escapando del destino de quedar fuera de la competencia. Si se lo perdieron, acá les cuento cómo estuvo. Empezamos el sábado con muchas sorpresas, un Furious e Isurus imparables que dejaron la tabla prendidísima. Pero el domingo, el domingo, fue la frutilla del postre, con Infinity retomando el liderazgo y R7 peleando por un pase a cuartos de final o quedarse fuera de la competencia frente al actual campeón. Con Bugax brillando con su timo, sí, un timo que carrió un game, el infinito derrotó a Rainbow 7 que se desinfló este fin de semana y aunque tuvieron una fase regular brillante, con esta derrota quedaron fuera de la competencia. ¿Listos para los cuartos de final? ¿Y qué cuartos de final vamos a tener? Empezamos con el clásico argentino entre Isurus y Furious, dos de las escuadras con más historia de la región que van a intentar conseguir su pase a semifinales contra Estran una semana después. ¿Infinity? Ah, ahí tranquilos esperando la final demostrando que siguen siendo el equipo favorito para representarnos en el Mundial. Vayan avisando a su grupo de amigos y pensando en su snack favorito porque este sábado 14 de agosto tenemos una cita con el mejor lolcito del continente. Y si la adrenalina de los encuentros no es suficiente, recuerden que el tío Rito les tiene drops y sorpresas para ustedes. Llegamos al final de otro actualizando y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. De verdad que esperamos el ajuste de zona por mucho tiempo. ¿Así que están listos para sacarlo a pasear a la Greta otra vez? Experimenten estos nuevos cambios y exploren todos los misterios y el oscuro drama de la nueva línea de Aquelarre. Y por nada del mundo se pierdan la LLA que esta parte final se va a poner épica. Les mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Caripzo y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete!